La adopción debe ser el mecanismo más importante para restituir el derecho de la niñez al desarrollo pleno y a vivir en familia, destacó la titular del DIF Nacional, Cecilia Landerreche. Que la adopción se presenta como una pieza clave de igualación de oportunidades y de integración social, un mecanismo esencial de política pública para prevenir situaciones de riesgo en la infancia desde el entorno natural para su desarrollo, que es la familia. Durante el tercer foro, retos y perspectivas de la adopción en la legislación nacional, señaló que en las casas hogar del DIF habitan 400 niños, de los cuales 40 son susceptibles de adopción. Tras exhortar a los congresos locales a agilizar la revisión de la ley en la materia, enumeró los principales retos a vencer. Y en un país como México, que no hay una cultura de adopción ni de niños más grandes ni de niños con discapacidad, el que se tarde tanto la pérdida, el trámite de pérdida de patria por tu Estado, o sea, la definición jurídica de que es un niño, eso puede ser adoptado, es lo que retrasa el proceso. Para México al Día, Angélica Melín.